Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En el marco de la celebración del Día del Hombre, también tenemos presente el Día Nacional del Artesano. Personas que con habilidades y destrezas en sus manos desarrollan y enaltecen toda nuestra identidad y cultura de generación en generación. En cada parte de nuestro país nos encontramos con ellos, con artistas que con sus creativas artesanías transmiten historia y magia de todo nuestro territorio colombiano. ¡Feliz Día Artesanos!